Brevemente vamos a hablar de modalidad de ejecución de obras y sus propias normativas. ¿Ya? ¿Cuáles son sus modalidades de acuerdo a la contratación? Bueno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos concurso oferta, ¿ya? Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, de cual estamos hablando, de la RCC, ¿no? Contratación pública especial para reconstrucción con cambios, ¿ya? Entonces, esto sería la parte de una obra o por modalidad, ¿no? A concurso oferta, ¿sí? A concurso oferta. A ver, aquí estamos en llave mano, es otro tipo de modalidad de contratación. Dice acá, aplicable para la contratación de bienes y obras, en el caso de bienes, el postor oferta y tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción como venda inmobiliario y montaje hasta la puesta en servicio. Y ese es el caso, la elaboración del expediente técnico y o la operación asistida a la obra. O sea, llave en mano, como dices, ¿no? Te voy a dar las llaves para que tú mismo lo ocupes, lo utilices, lo uses, ¿no? Si tienes tu edificación, digamos, amoblado, ahí está. Si quieres un mobiliario en la cual tengo que enseñarte cómo operarlo, lo voy a hacer. Tienes una casa, tengo un refrigerador, una lavadora, una computadora. Yo te voy a enseñar cómo operarlo, ¿no? Entonces, cómo operar con mobiliarios para su operación. Entonces, viene a enseñarse como una operación asistida, ¿no? Ahora vamos por la parte D. El término llave en mano, como dice, ¿no? Se refiere a su entrega final, ¿no? Entonces, serán las llaves del edificio o instalación al cliente. ¿Ya? Eso estamos hablando en el título 8 del reglamento, ejecución de obras que incluye diseño y construcción. ¿Cuál es la modalidad de ejecución de la obra? Ahora, la ejecución de obras. En una inversión pública, vemos acá un hospital, ¿no? Digamos, un hospital. No, es una, un, multifonía parece, ¿no? Con el parquecito que está en medio. Ya. Puede ser para administración directa o indirecta. ¿Ya? Que cada uno tiene su propia normativa. ¿Cuál es su normativa? ¿Ya? Ahora vamos a ver, acá tenemos a él, una consulta. Ejemplo de reducción de ritmo de trabajo en contrato de supervisión de obra. Reducción del ritmo de trabajo para una supervisión. ¿Ya? Una supervisión en, bueno, un contrato de supervisión se trata de una modalidad por, no, un sistema de contratación a tarifas. Y un, una reducción del ritmo de trabajo no podría existir. La reducción de prestación en una tarifa es cuando la obra, digamos, digamos, tenemos 100 días de contrato de supervisión y la ejecución de la obra se acaba en 80 días. Así, un caso muy ideal, ¿no? 80 días de ejecución. Entonces, tienes un plazo de 100 días de supervisión de obra. Entonces, esos 20 días es una reducción de prestación, porque no la vas a ejecutar. Son días, son tarifas, las tarifas son diarias. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, es que vas a tener que reducir la prestación. No es el ritmo de trabajo, porque no se puede evaluar esa parte, ¿no? Pero sí se puede bajar la prestación, ¿no? Reducir la prestación. Ya, listo. Administración directa. Estamos hablando de la Directiva 017-2023, regida por la Contraloría General de la República del Perú. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Ejecución de obras públicas por administración directa. ¿Ya? Ahora, por contrata. Ya sabemos que todavía sigue vigente la Ley 30.225, que se habla de la Ley de Contraloría General de Estado. Y ahora vamos a... ¿Cómo se ejecuta una obra pública? ¿Ya? Una obra por administración directa. La entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución. Utiliza solo con su propio personal, equipos o máquinas. Claro está que esto es dependiente de la calidad que se tenga de estos recursos de ejecución de obra. ¿No? Si tenemos una obra de carreteras y la marginaria no está en funcionamiento, lo que tienen que hacer es realizar alquileres. Entonces, de repente tienes propiamente tus recursos, pues no funciona. Entonces, no tienen propósito de obra. ¿Ya? Profe personal. Los ingenieros, los funcionarios, ¿no? O pueden formar parte, ¿no? De un plante técnico o contratar de manera externa, ¿no? Y también, si hablamos de la población no calificada o la calificada que vendría a ser de esta entidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar brevemente de la resolución del año 88, ¿ya? Esta resolución te habla de una modalidad o de una forma de trabajo, ¿no? De una obra pública por la administración directa sumamente obsoleta. Desde el año 88 hasta el año pasado, se ha ido, bueno, la única evolución que ha habido es que Cándida Pública, ¿no? Ha generado una directiva particular para ese tipo de ejecución, ¿ya? Para ese tipo de ejecuciones por administración directa. Ahora, ¿cuál es su contenido? Dice acá, primero aprobar la siguiente norma que regula la ejecución, ya. Las entidades del programa han sido el presupuestario correspondiente, el profesional técnico administrativo, entre otros, ¿no? ¿Qué más tiene? El requisito indispensable para la ejecución de esas obras con tal y con el expediente técnico aprobado por el nivel competente, ¿no? El mismo que comprenderá básicamente lo siguiente. Es parte del expediente técnico, ¿no? Mínimo. La entidad debe demostrar que el costo de sustancia de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menor al presupuesto base reducida la utilidad, ¿no? Obviamente que no va a haber ni gastos, bueno, gastos, también así, pero no va a haber utilidades, ¿no? No va a haber utilidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Como también la tenemos aquí en cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, estamos hablando de cuaderno de obra en físico, ¿ya? Cuaderno de obra en físico, que hoy en día ya estamos utilizando cuaderno de obra digital. Ahora vamos a la parte de entidad que contará con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de las obras federales, ¿no? Estamos hablando de la parte de la unidad orgánica, ¿no? La entidad designará el residente y el expediente. Tenemos el expediente o inspector presentada mensualmente el informe detallado al nivel correspondiente, ¿no? Estamos hablando ya de las valorizaciones. Durante la ejecución de las obras se realizan pruebas de control de calidad de los trabajos materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones conforme a las explicaciones técnicas correspondientes. Tenemos los agregos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el presupuesto analítico probado por la entidad. Claro, tanto egresos como usos, ¿no? Egresos, claro. Bueno, egresos en la misma ejecución, en los ingresos que llegan a más simple. Ese control también es importante. Y por último, de frente se van a la parte final, ¿no? Concluida la obra, va a existir la recepción y personal que encargue la liquidación técnica y financiera. En modo ejecutivo, elaborado por el ingeniero presidente y este otro otro. Posteriormente, la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la entidad, ¿no? Y por último, al terminar esta parte de resolución en el año 78, ya empezamos con la reforma, ¿no? La reforma desde el año 2021. Que ya se ha venido dando... Ya se ha venido dando... En el año 2021, con sus propias estadísticas antes de este año. En el... A ver, vamos a ver. En el año 2021, se genera un proyecto de ley. ¿No? Como dice ahí, ley de horas por medio. Ley de horas por medio. ¿Qué se logró esto? Nada. No conocen el tema, pero nada más. No hubo resultados. ¿Qué? Ley que regula el proceso de ejecución de horas por medio directo. Bueno, se sacó esa ley. La 31.876. Pero fracasó. ¿Por qué? ¿Por qué hubo... A ver, vamos a ver. ¿Aquí? Fue el año pasado, septiembre del año pasado. O sea, cuando se publicó esta parte. Pero era su déficit. Esto era... Que solamente debería ser... El mundo total de la inversión no será mayor a 50 UITs. ¿No? Entonces, eso no fue conveniente. Y se generó conflicto. Aquí está el conflicto. Luego salió otra ley. La 31.897. ¿Ya? Dice acá. Dice que en una decisión trascendental del Congreso de la República aprobado, el número tal, el cual anula la ley anterior, que regía la ejecución de horas por medio directo a nivel nacional. Esta antigua normativa imponía entre restricciones limitantes con un tope de 50.000 o en el 50 UITs, generando un desafío considerable para los gobiernos regionales y locales, quienes encontraban localizados en la ejecución de proyectos profesionales de nuestra comunidad comunitaria, ¿no? Entonces, este de aquí, el ley de droga, el ley de 31.876, ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. En esta ley de 31.9.12, que se habla del fenómeno del niño, ¿no? Pero en el artículo 82, será la autorización de contaduría actualizar y dictar disposiciones normativas respecto a la realización de obras por mes de gran ley, ¿no? La autorización de contaduría actualizar en un plazo de 60 días calendario la resolución de contaduría número 78 y editar disposiciones normativas para mejorar procesos administrativos conducentes a la realización de obras por administración directa a fin de garantizar que de hecho mecanismo se reduce, ¿no? Se realice de manera acelera y reparente, ¿no? O sea, tiene que estar ya realizándose desde aquel entonces, desde el 27 de octubre del año 2023. Y bueno, acá son números, son los tragos, que te hablaré, bueno, en el año 2023 han ejecutado más de 65.000 obras por ADE, administración directa, representando el 40, más de 40% del total nacional, una inversión de fondos públicos cercana a los 93.000 millones de soles. De las más de 65.000 obras, el porcentaje de cierre físico reportado por las entidades asciende al 63%. Sin embargo, con la excepción y liquidación de obras, solo tienen 29.000 obras, equivalente al 44%. Situación que implica incertidumbre sobre el costo real con las que cierran las obras, ¿no? Bueno, son datos estadísticos que te permiten dar la reforma de la directiva del año 88, ¿no? ¿No? Vamos a hablar de contrata. La entidad, mediante un procedimiento de selección, encarga la ejecución de la obra en una empresa de negocio. Cuando gana la buena pro, se consiente y con ello empieza su negocio. Desde tu navegador, ingresa a la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65.000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.